Querido, querida, me alegro muchísimo de volver a encontrarme contigo y te doy la bienvenida a esta meditación mindfulness. Comenzamos. Respira lenta y profundamente varias veces por la nariz. Inhala imaginando que entra en ti con el aire una luz muy blanca, muy pura, muy luminosa, que te limpia. Concéntrate sobre todo en la inhalación. Y deja que esa luz que entra en tu respiración vaya recorriendo distintas partes de tu cuerpo hasta limpiarlo todo. Inhala y llévala hasta el cerebro, hasta la cabeza. Es bonita y lo limpia todo. Llévala por tu garganta y por tus hombros. Llévala hasta tus brazos y tus manos. Deja que a su paso esta energía lo limpie todo. Inhala y deja que se expanda por completo en tus pulmones y tu corazón, tu pecho. Inhala y deja que riegue cada uno de tus órganos, en tu vientre, en tu abdomen. Límpiate con esta luz. Deja que te llene de energía. Respírala también hacia tus pies y tus piernas. Como si al bañarte en ella, te limpiaras y te sintieras de maravilla. Es como una ducha energética que te llena de vitalidad. Respírala ahora en tu columna vertebral. Limpia toda tu columna vertebral. Muy bien. Respira ahora con normalidad. Y siente la respiración en tus fosas nasales. Intenta percibir cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Nota el frescor al entrar, el calor al salir. Si aparece algún pensamiento o recuerdo en forma de palabras, colócalas detrás de ti como si fueran un eco muy lejano. Y déjalas ir. Quédate solo en la sensación. Siente el aire entrando y saliendo en tus fosas nasales. Nota el aire bajando a lo largo de tu garganta hasta tu pecho. Nota ahora tu pecho hinchándose y deshinchándose con el aire. Quédate solo en la percepción del movimiento. En las sensaciones internas. SINCH. 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 Música Permanece en las sensaciones que produce tu respiración en el cuerpo. Mantente alerta a cualquier mínima sensación. Música Nota el frescor del aire al entrar, desde tus fosas nasales hasta los pulmones. Música Concéntrate solo en el frescor. Música Nota ahora el aire caliente que sale. Música Concéntrate solo en el calor. Música Quédate ahora simplemente en el movimiento del abdomen y las costillas. Se expanden y se contraen. No te pierdas detalle. Concéntrate en ello. Música Toma conciencia de la paz infinita que sientes ahora. Música Sin pensar. Instalándote en este refugio que es tu cuerpo. Música Muy bien. Dedica ahora unos instantes a imaginar que tienes una flor en el centro del pecho que se abre. Se abre para recibir cualquier experiencia en la vida. Y usarla a tu favor y a favor del mundo. Música Cualquier experiencia te servirá para crecer. La usarás para desarrollar tu paciencia, tu resiliencia, tu fortaleza interior. Abre tu corazón y comprometete contigo a recibir cada experiencia como un aprendizaje para crecer. Este es el principal objetivo. Música Respira inspiración. Recibe inspiración del universo. Y abre tu corazón como una flor de loto. Música 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 Amén. Muy bien. Poco a poco, toma consciencia del lugar donde te encuentras. Poco a poco, moviliza si lo necesitas las manos, los pies. Realiza varias respiraciones más profundas. Y date la enhorabuena por haberte dedicado este valioso tiempo a ti, a tu cuidado interior. Aquí termina la meditación. Te deseo un día suave, como la paz que sientes ahora en tu interior. Te deseo felicidad y crecimiento interior. Gracias, como siempre, por escuchar este canal en tus prácticas diarias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.